Bueno, a ver, la revista surge del cierre del periódico público. Pensamos en crear un medio de comunicación que estuviera más alejado de lo que había condicionado el cierre de público. Si está consolidada, bueno, creo que sí. Más de cinco años después, 24 números publicados, más de mil suscriptores, sí, podríamos decir que sí que está consolidada. Sí que hemos creado, no solo nosotros, pero sí que se ha creado un nuevo mundo en el que el fútbol forma parte de los contenidos culturales. Y que incluso muchos artistas se acercan al fútbol desde una manera más intelectual, sin prejuicios, que hasta hace un tiempo no pasaba. Ahora incluso podríamos decir que hasta está de moda en el mundo de la cultura el fútbol. Para nosotros sería muy fácil decir que claro que nuestro punto de vista es el leído y el idóneo, que nosotros tenemos un punto de vista mucho más cultural. Y en realidad es un error porque creo que lo que hace que el fútbol sea un fenómeno tan grande en el que quepan revistas como Líbero, que trata el fútbol desde el punto de vista más social, político o cultural, es porque hay otros medios de comunicación que han hecho de esto una cosa masiva. Y nuestros competidores, pues bueno, todos los productos que están más cuidados y que tienen tiempo para prepararlos, reportajes, historias originales. Ese es un poco la gente con la que competimos, con la gente que saca historias originales de contenidos de fútbol. Las revistas británicas y las revistas argentinas. Son dos países donde el fútbol forma parte de su cultura y se enorgullecen de ello, forma parte de la sociedad, los clubes tienen un papel más relevante más allá del deporte y existen publicaciones que hablan de todo esto. Pues no sé, yo recuerdo que para el diseño miramos mucho de Game Soccer Journal, que era una revista de moda que de contenido no nos interesaba especialmente, pero que tenía un punto de vista de formato de revista que nos interesaba mucho. El nombre surgió, buscábamos algo clásico, algo retro, que sirviese también de reivindicación, de poder mirar para atrás sin necesidad de perder interés. Bueno, el libero, esta posición que desaparece, que se repesca, que es un defensa, que ataca, que es libre, que son libros, o sea, no sé, nos encajaba bien. Y luego, a la vez de poner el nombre, hemos visto que aparte de unos pañales rusos que se llaman Libero, hay un montón de medios de comunicación que se llaman Libero, también de fútbol. En Perú hay una revista, yo creo que donde nosotros deberíamos potenciar es en poder ofrecerle a los lectores más contenido. Tenemos esa reclamación por parte de ellos, que nos dicen muchas veces, esperan demasiado entre número y número. Bueno, son los problemas de ser una revista trimestral. Nosotros cubrimos más, no tanto del periodismo deportivo, sino una historia del periodismo tradicional, que se trata, y sobre todo el periodismo de entretenimiento, que es un poco nuestro. No tratamos de informar a la gente, sino de darle un contenido de entretenimiento cultural que le interese, pues en la búsqueda de historias originales. Ese es el, digamos que, el ADN de lo que nosotros intentamos hacer que está en el periodismo. Seguimos creciendo, o sea, seguimos siendo una revista pequeña, independiente, que tiene mucho terreno por mejorar en cuanto a conocimiento de la revista, en lectores potenciales, en España, en Latinoamérica, donde tenemos mucha visibilidad, pero hay un gran mercado de interés al respecto de todo lo que genera el fútbol español, incluidas sus publicaciones. Yo creo que sí que es cierto que, en nuestro caso, los contenidos tienen que estar muy juntos a la literatura, porque la gente lee la revista por placer, no por necesidad, y la literatura es la lectura por placer. Entonces, nosotros, cuanto más nos acerquemos al mundo de la literatura, mucho mejor. En las entrevistas de portada, que nos dan mucha visibilidad, a mí me encantan mucho más la cantidad de historias originales que hemos ido sacando en reportajes y historias que no se conocían. O sea, yo creo que eso, como periodista, tiene muchísimo valor, y es a lo que más me enorgullece. Y luego, desde el punto de vista empresario, pues el haber sacado una revista que la conoce mucha gente, que tiene mil suscriptores. Yo, cada vez que alguien entra en la página web y se gasta 5 euros en la revista, pues es un motivo de satisfacción increíble, porque alguien que te la pide a casa en una revista, algo que es hecho con tus propias manos, pues es una gran satisfacción. Entonces, cada uno de los suscriptores que tenemos, para mí es el granito. Tener más de mil tipos que han decidido regalarle a su padre la suscripción al Ibero, recibirla en casa, que te escriben, oye, me he cambiado de casa, es fundamental que me llegue la revista a mi nuevo domicilio. Ese tipo de cosas como empresarios son muy satisfactorias. Que la revista tuviese una trayectoria larga, en la que fuese multiplataforma, que tuviera una estabilidad como medio de comunicación, no solo la revista, sino una revista con una página web potente, con un programa de televisión, un podcast, que fuese una multiplataforma, y que tuviese un conocimiento de marca muy vinculado a un tipo de periodismo. A mí lo que más ilusión me haría es que la gente pensase, oye, esto es lo que hace el Ibero, y que todo el mundo supiese que un contenido es del estilo Ibero por tener determinada calidad o ese tipo de cosas. A mí eso sería lo que más satisfacción me produciría.